dientes un cazón un cazón un cazón tiene dientes bueno miren esta la diferencia no sé si ven acá estos tienen dientes si se ven adentro de la boca mira tienen unos dientes eso es porque es un tiburón esto ya es un no es un los dientes que tiene y tiene esto el pico más transparente y más alargado más puntiagudo no sé si ven acá arriba es totalmente diferente otro color de ojos y bueno este es un cazón cazón chiquito vamos a devolver estoy medio lejos pero lo vamos a devolver allá allá va llegó justo